¡Hola! ¡Hola! Aquí nada más, esperando a que se vayan un poquito más. Bueno, entonces, a las poquitas personas que nos están viendo, bienvenidos. Este es una transmisión para tratar el tema de asesoría, de el uso de la copa menstrual durante los viajes. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues, como este es un proyecto Scout Civil, pues, mucha comunidad que está viajando, tal vez, pues, eso no es Scout Canal Campamento, tal vez cualquier persona que se va a esas vacaciones, pues, tiene estos problemas, ¿no? De que ya está lista y la arregla, ¿no? Y tú ya te veías nadando, y entonces, pues, está esta preocupación de qué voy a usar, ¿no? Mucha gente se va por las opciones de los tampones, que están muy bien, pero pues también tienen sus consecuencias negativas, ¿no? Con todo esto de esos químicos, cómo me la pongo mal. Entonces, también se recurre a la otra opción, que es la copa, que ahorita está en un boom, también por situaciones ecológicas, ¿no? Y entonces, en esta transmisión nos acompaña Victoria Michel, licenciada en Ciencias de la Comunicación, ¿es cierto? Sí, sí, también experta en higiene menstrual, vi que dices que es como coach, ¿no? Menstrual, que transmites información, tal vez, sí, de copa, pero también otros métodos, orientas a las chicas sobre cosas del ginecólogo, ¿no? Cómo acudir y esas cosas. Y directora de Copa Menstrual MX, de este bello proyecto, ¿no? ¿Se le podría llamar? Así es. Entonces, pues, estabas emocionada por este tema, porque comentabas, ¿no? Que es como la primera vez que lo tomas, lo tocas como en un live. ¿No te habías enfocado tanto, tanto? Así es, esta es la primera vez que voy a platicar sobre la copa menstrual para las que son viajeras. Entonces, hay cositas que a lo mejor no he comentado así tan a la larga, pero, así como que cositas muy chiquitas he llegado a escribir, esta es la primera vez donde voy a explayar bien el tema de la copa para las viajeras. Claro, sí, tenemos bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos tocar varios temas. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, no? Podemos iniciar con una pequeña introducción, porque, pues, aunque la copa menstrual fue como todo este boom en esta, digamos, última década, pues, ya tiene sus años, ¿no? Es antiguo, por lo que pude leer data de 1930, más o menos. Entonces, pues, sí tiene sus décadas, pero tampoco era tan hablada, tan promocionada, porque, pues, está todo este tabú, ¿no? De que, ay, la sexualidad femenina, ¿cómo lo tocas? Entonces, ¿quieres platicarnos un poquito de qué es, de beneficios? ¿Quieres contarnos un poco? Sí, claro. Mira, la copa menstrual, como bien dices, es un invento que ya tiene bastantes años. Se patentó en el 37, pero tiene inventada, o sea, antes tenía otra forma, porque iba acompañada con un cinturón y cositas así. O sea, se patentó hasta el 1937. Y a partir de ahí surgieron otros artículos de higiene menstrual, que son los desechables, que nosotras conocemos. Pero las copas se fueron, o sea, ya no se hizo publicidad de las copas y hasta que tenemos el acceso al internet empezamos a platicar de ellas, pero en realidad existen muchos moldes de copas menstruales. Aquí tengo algunos para que se den una idea. Son bastantes. Sí, hay muchísima variedad, ¿no? Pues es que también influye eso, ¿no? De que todos los cuerpos son diferentes, entonces el mismo molde no le va a quedar a otra persona como me queda a mí, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, cada molde es diferente porque cubre la necesidad de diferentes vaginas, cada vagina es diferente. Entonces, no quiero abordar mucho el tema de cuál es la diferencia entre cada molde. Lo que sí te puedo decir es que no existe un molde que es mejor o peor para las viajeras. O sea, cada molde es diferente para cubrir necesidades internas, para la anatomía de la mujer, pero se pueden usar las copas para hacer distintas actividades, ¿sí? Entonces, regresándome un poquito a la introducción de la copita, es un artículo que sustituye a los tampones. La copita menstrual se introduce al cuerpo de la mujer por la vagina y la copa va a ir recorrectando el flujo menstrual y como es un producto reusable, no hay que desecharlo, no hay que estarlo tirando, no nada más se llena o pasa la hora indicada y entonces hay que retirar la copita, vaciarla, enjuagarla y va para adentro otra vez, ¿sí? Y así hasta por 10 años máximo, ¿no? Hay marcas que recomiendan que hasta 5 o 8 años, bueno, el máximo son 10 años. Claro, y por lo que le hice, ¿cambia cada 12 horas más o menos? Bueno, se saca, ¿no? Para la limpieza y todo eso, ¿no? Sí, ese es el límite de tiempo, o sea, una chica puede estarla vaciando cada 2, cada 4, cada 6, así, al ritmo que mejor se acomode a ella y que le dé más tranquilidad, pero el máximo son 12 horas. Oh, sí. Y con una de tus copitas podrías hacernos como una pequeña demostración de cómo se, digamos, como se obliga o algo así para introducirlo. Claro. Para que esté como una demostración, ¿no? Mira, esta es una copita UV, es un molde muy popular, hay muchas marcas que tienen el molde UV y, pues, para usar la copa hay que tener medidas de higiene muy altas, es decir, tener las manos bien limpias, el espacio tiene que estar limpio, la copa tiene que estar sanitizada y entonces con las manos limpias buscamos el doblez que mejor se ajuste a nosotras y la vamos a introducir en la vagina, ¿sí? Hay muchos dobleces y cada doblez, o sea, también sirve para adaptarse al tipo de entrada vaginal. Entonces, el chiste es que la copa se introduce por la vagina y cuando se introduce va a hacer esto y se va a agarrar de las paredes vaginales, se mete bien la copita y entonces hace un efecto chupón para que no se desacomode, una puede ir a nadar, puede hacer, levantar peces, andar caminando, escalando y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, la copa se mantiene así dentro de la vagina, va a ir recolectando la menstruación y ya cuando llega el momento de vaciarla, para retirarla hay que aplastarla un poquito y la jalamos y listo, se vacía, se enjuaga y va para adentro otra vez. Claro, claro. Muy bien. Hasta eso es bastante fácil, bueno, aunque sí sería como medio complicado, ¿no? Como eso de, pues, le introduzco y qué tal si queda mal, o sea, existe ese riesgo como de que me pueda lastimar, ¿no? Los primeros ciclos siempre es de estar así buscándole la forma para que la copita se quede bien, pero ya una vez que conoces bien la mejor posición para ti, es decir, hay chicas que se acomodan mejor sentadas, hay chicas que se acomodan mejor en cuclillas, otras paradas con una pierna levantada, o sea, el primer ciclo es como de prueba, practicar, estar checando, pero ya una vez que conoces bien la técnica, ni un minuto te lleva meterla, vaciarla, o sea, ya es como que nivel maestro, mientras unas apenas están desprendiendo la toalla desechable, otra ya está con la copa así lista y por favor. Se escucha un poquito complicado el aprender las cosas, pero ya una vez que le agarras el modo, es muy fácil y muy cómoda. Y nadie tiene un poquito de problema con el palito, porque estaba leyendo, ¿no?, de que tal vez cuando lo metes, tal vez a veces queda como un poquito más largo, y creo que a gente recurre a cortarlo un poquito, entonces, ¿ese palo también viene como medidas, o siempre es como viene de este largo y tienes que ajustarlo? No, fíjate, cada marca tiene como que un diseño para su apéndice, para su rabito, palito. Hay apéndices que a mí no me gustan, hay otros que, pues, no me molestan. Por ejemplo, a mí no me gustan los apéndices que están huecos, como cilindros, porque hay que estarlos lavando todavía más, por dentro hay que estar cuidando que no guarden los espacios. Pero si se fijan, cada apéndice es diferente, tiene diferentes terminaciones. Yo siempre en las asesorías les recuerdo que lo que tenemos que escoger es el molde, ¿sí? Hay chicas que dicen que quieren una copa con apéndice largo para que no se les vaya a perder y puedan ubicar el molde, pero si escogemos la altura del molde adecuado, o sea, si tenemos una profundidad vaginal alta, como de 8 centímetros, tenemos que escoger moldes altos, no moldes cortos o medianos, ¿sí? Entonces, sí, cuando no escoges bien un molde, a lo mejor te va a molestar la entrada, te va a molestar algo, pero como bien dices, se puede recortar, se puede invertir la copita. Si la forma del molde se presta para que no se deforme y cumpla su función, por ejemplo, los moldes de campana, sin problema, se invierten, los moldes UV también, los moldes en U también. Hay poquitas marcas que no puedes invertir la copa porque se deforman, por ejemplo, la LILICUF no sirve mucho para eso. Pero sí, el apéndice no es un problema. Si escoges bien tu copita, el molde se va a adaptar y ya el apéndice es como un accesorio para que se vea bonita o... Claro, sí, ¿no? Y lo importante sería como tal vez ir primero con un ginecólogo, ¿no? Para ver cómo es tu estructura vaginal y ya conforme a eso ya elegir, ¿no? Sí te puedes apoyar de un gine y qué mejor con tu gine de confianza para estar haciendo como el feedback de qué copita es mejor, este... Pero también desde tu casa te puedes autoexplorar porque, o sea, la intención... Déjame acerco esto que tengo por acá. Mira. Lo que tenemos que conocer es la vagina, ¿sí? Entonces, cuando vamos con el ginecólogo, nos hace la revisión, nos mete el pato, nos abre y podemos ver el cérvix, ¿sí? Nosotros si nos exploramos, no vamos a poder ver el cérvix, pero podemos sentirlo. Al momento de introducirnos el dedo, vamos a tocar por todos lados y vamos a sentir las paredes vaginales, que es como tocar el interior de la mejilla. Es suavecita y tiene pliegos. Y tocar el cérvix es como tocar una donita con un ombligo. Es como la punta de la nariz, pero con un hoyito en el centro, ¿sí? Entonces, sí te puedes apoyar de tu gine, pero nada te impide también autoexplorarte y conocerte. Claro, sí, muy importante, ¿no? Porque, pues sí, un especialista me puede decir, pero, pues, es al fin y al cabo mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues, ha explorado, muy bien. Así es. Y también nos podrías contar como algunos beneficios, porque, pues sí, mucha gente es como... Tal vez siento que la principal razón es... Es que, ecológico, ¿no? Me dura tanto tiempo, pero, ¿qué otras cosas nos puede ofrecer la copa? Uy, nunca termino. Mira, la copa, si bien la podemos usar todas, no todas se sienten cómodas con la copa menstrual, porque hay que tener contacto con el cuerpo y es una zona que no estamos acostumbradas a conocer, a convivir. Entonces, puede ser algo muy nuevo. Y sí es importante como que tener la idea de que estamos haciendo este cambio por un beneficio. Entonces, los beneficios no solamente son para el planeta, como bien dices, una sola copita nos dura hasta un máximo de 10 años. Entonces, ya cada una se puede poner a hacer su cuenta cuántos desechables uso en un año. Y ahora multiplícalo por 10 años. Entonces, no nada más es el desperdicio que va a llegar a los océanos tarde o temprano y que no se va a deshacer. O sea, la primer toalla, el primer tampón que se fabricó todavía sigue en el mundo dando vueltas, porque son productos que duran hasta 150, 200 años, porque están acompañados de plásticos. Sí, claro. Entonces, mientras hacen la suma de todo el impacto ambiental, también hagan la suma monetaria. ¿Cuánto nos podemos gastar en una copita 10 años? ¿Y cuánto nos podemos gastar en artículos desechables, no? Entonces, parece que es cara, pero en realidad si comparamos, realmente una se gasta muchísimo más en los artículos desechables, ¿no? Sí, y es que aparte pues influye también como esas personas que menstruan que tienen flujo abundante, de cuántas para ellas se gastan en todo un día. Entonces, pues sí, o sea, es un cambio muy, muy favorable. Sí, y por último, porque yo creo que si no, no acabo. Yo creo que el punto más importante es que conoces tu menstruación como nunca la has conocido. Sobre todo con las copitas transparentes, tú al recolectar tu flujo menstrual, tú puedes incluso ver las capitas de la sangre, del plasma, puedes ver bien los coágulos, puedes oler la sangre y no va a apestar como cuando la sangre cuando está en contacto con un producto absorbente que tiene contacto con el ambiente, la sangre se empieza a pudrir más rápido. Entonces, ya cuando nos tenemos que cambiar el desechable, ya ni siquiera es roja o es verde o es negra y tú dices, ah, no manches, o sea, aquí es lo que me sale del cuerpo, ¿no? Claro, es que aparte pues los químicos, ¿no? Y aparte hay toallas que tienen como sus aromas, que pues al fin y al cabo es el aroma que viene incluido y no es tu propia sangre. Entonces, pues sí, te vas a encontrar una imagen de qué tal si yo digo que huele extraño y me asusto y en realidad es, no, porque lo está cambiando a mi propio producto. Exactamente, o sea, muchas chicas le tienen así como que miedo a la menstruación porque la conocen a través de esos productos, no la conocen realmente recién salidita en su jugo al naturalito como con lo es la copita menstrual, ¿no? Entonces, sí, sí te ayuda mucho a conocer tu ciclo, a conocer realmente los mililitros que menstruamos porque con el producto absorbente se expande, se ve muy escandaloso, pero las toallas solo absorben 10 mililitros. Y esta copita que tengo absorbe hasta 20 mililitros. Entonces, imagínate, o sea, hay chicas que dicen, no, yo menstruo bastante y en realidad, no compañera, o sea. Ah, sí, como porque se expande, es como, ay, sí, ya la tengo que cambiar, ¿no? Y es como, no, o sea, es súper poquitita, o sea. Entonces, son muchos beneficios, yo creo que con esos tres me quedo, pero, o sea, vaya, la intención es de que si a alguna le interesa la copa menstrual y todavía no se anima a usarla, pues puede como que seguir indagando, pero con esos tres yo ya creo que ya es así como que sí, necesito conocer más de la copa y aprender, ¿sí? O sea, porque una cosa es que nos guste la copita y otra cosa también es descubrir cuál de todas las copas nos va a funcionar según nuestra anatomía. Claro, sí, ¿no? Porque aparte, como dices, eso de qué tal si no me gusta la copa, pues hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, las toallitas de tela, el sangrado libre, o sea, es ir conociendo y de todo ya yo elijo, ¿no? Así es. Pero ahora vamos a pasar a este tema que ya después de toda esta bella introducción, pues vamos a hablar de la copa menstrual viajera, ¿no? De que me quiero ir a la playa y, uy, no, que ya apareció la regla y cómo voy a nadar, cómo voy a estar cómoda, ¿no? Entonces, para empezar, pues, ¿de qué nos quieres hablar un poquito sobre este tema? De los viajes. Sí, mira, quiero aclarar algo así que acabas de comentar así. Por ejemplo, yo vivo cerca de la playa, este, vivo cerca del Golfo de México, para las que no saben. Entonces, una cosa es viajar varios días con la copa y otra es estar fuera todo el día con la copa puesta. Entonces, por ejemplo, si yo planeo ir a la playa y a la playa me voy a ir a lo mejor seis horas, ocho horas y luego me voy a regresar a mi casa, o incluso para jornadas de trabajo o jornadas escolares que son menos de doce horas. Entonces, yo recomiendo que antes de salir de casa nos limpiamos bien, vaciamos la copa, va para adentro vacía, lista para llenarse durante el resto del día y cuando estamos afuera no nos molestamos por estarla revisando, por estarla vaciando, ¿sí? Porque la copa recordemos que se puede quedar hasta por doce horas. Entonces, una copita a lo mejor como esta, por ejemplo, que tiene cincuenta mililitros de capacidad. Soy de flujo abundante, necesito no preocuparme por la copita en todo el día, me voy a buscar un molde con mucha capacidad y entonces, en total una chica menstrua entre ochenta a cien mililitros de sangre durante todo su ciclo, ¿sí? Entonces, esta copita tiene una capacidad de cincuenta mililitros. Hay otras copitas que tienen más capacidad como los de disco. Esta por aquí tiene ochenta mililitros de capacidad. Entonces, ya con eso tú ya te olvidas, tú puedes andar en bikini tomando el sol, metiéndote al agua y no te vas a preocupar de la copita. Pero, entonces, es diferente cuando tenemos que recorrer, tenemos que salir de casa. Es que son como dos factores. O si viajamos y tenemos acceso al agua potable y entonces no hay problema, hay que seguir ciertas indicaciones que podemos platicar de ello. Y también están los viajes donde no tenemos acceso al agua. Claro, claro. El senderismo, el andar en la montaña. Entonces, yo creo que ahí podemos platicar de esos dos tipos de viajes, ¿no? Sí, yo creo que podríamos empezar, digamos, como el primerito que sea como el más fácil de voy, viajo a tal lugar, pero sí tengo acceso a agua. En este tema sería enfocarnos también en eso de cómo lo limpio porque si está el agua y ya necesito cambiarme, entonces, ¿cómo lo haría, no? Para las chicas que usan calentar el agua, la copa se puede sanitizar de varias formas. Las que no quieren comprar artículos extra aparte de la copita, hierven el agua en la estufa y sumergen la copita para que se esterilice, ¿sí? Y cuando ya está lista, sacan la copita de la olla y ya van a usarla al baño, ¿sí? Y hay chicas... ¿Cómo cuánto tiempo se deja la copita en el agua? Eso depende de cada marca y del material de la copa. Las copitas de silicón, por ejemplo, tienen un material más resistente al calor y se puede dejar entre 3 minutos, 10, 15 minutos. Cada copa tiene su propio instructivo y es importante leer el instructivo de la marca porque la marca ya hizo pruebas en el molde, o sea, ya hizo las pruebas de su producto, entonces, la marca conoce bien su copa y por eso es importante seguir las indicaciones de cada instructivo, ¿sí? Entonces, hay copitas de silicón que resisten mucho al calor y hay copitas que son de TPE, que es un material diferente, por ejemplo, la meluna, que es un material no resistente al calor y no se recomienda estarla hirviendo por mucho tiempo, ¿sí? De hecho, hay copitas como esta que incluso recomiendan y venden sus propios productos para sanitizar la copa con productos líquidos, a frío, por así decirlo, no se tenga que calentar. Claro, y ese sanitizante que enseñaste, ¿qué contiene? Porque también estaba como viendo que hay algunos remedios o otras opciones que se usan como para desinfectar, no sé si me puedas corregir, que encontré que puede usarse vinagre para desinfectarlo, ¿no? No, mira, justo con este tema del COVID, con el tema este del virus, hemos aprendido muchas cosas, no cualquier alcohol antibacterial mata todas las bacterias, ¿verdad? O sea, no cualquier producto va a sanitizar bien la superficie y va a matar todo tipo de bacterias, hay bacterias o hay microorganismos que tienen más grasa, que tienen, o sea, tienen un cuerpo diferente, y entonces recomienda diferentes productos, pero yo creo que lo más importante, mira, en vez de estar, yo creo que leyendo el instructivo que, o sea, los ingredientes, tiene glicerina, o sea, son cosas que tú dices, ok, no los conozco, o sea, yo creo que es importante remarcar que entre toda la variedad de antibacteriales, hay unos que son para superficie, que están en contacto, por ejemplo, con la piel, y hay para sanitizar productos de uso interno, que tienen diferente consistencia, diferente fórmula, por ejemplo, para limpiar dildos, para limpiar lentillas, prótesis, o sea, lo que va dentro del cuerpo se limpia con ciertos productos, y lo que va, lo que se usa, por ejemplo, para desinfectar una herida, pues se usa con otro tipo de antibacteriales, ¿sí? Claro, sí, y es que aparte, pues, dijiste eso, ¿no?, de que propia, la propia marca como que lo vende porque ya lo probó, ¿no? Exactamente, o sea, muchas marcas, hay muchas, sí, muchas marcas, DivaCup, Meluna, hay muchas marcas que ya cuentan con sus propios accesorios para que no tengas que andar buscando, así como que, ay, ¿cuál me va a funcionar? Y esto, aquello. Entonces, este, por ejemplo, es un toy cleaner que es para productos de uso interno para, son para, para juguetes sexuales, son para cosas que van dentro de la vagina, ¿sí? Entonces, puedes comprar tu antibacterial en farmacias, en sex shop, puedes preguntarle a tu género de confianza cuál te recomienda más. Te iba a pedirlo como, ¿cómo que dijiste? Como sanitizando, bueno, de uso interno. Así es, antibacterial para productos de uso interno. Ah, ok, entonces, ¿tú dijiste eso en farmacias, sex shop o con el ginecólogo, no? Así es, no es el único producto para sanitizar la copita, entonces, te iba a comentar también que no nada más en la olla se puede esterilizar la copita, hay copitas, hay marcas, perdón, que ya incluyen el vasito, que es un vasito de silicón, para que tú metas la copita. Y, por ejemplo, hay muchos cuartos de hoteles, o si vas a un Airbnb o te vas a quedar en casa de alguien conocido, si hay un microondas, te llevas tu vasito, y con eso puedes sanitizar también tu copa. Pones la copita adentro, la pones de esta forma, chicas, no de esta, porque así guarda burbujas, es hacia abajo, así. El vasito va a estar lleno de agua, y podemos dejar tapado el vaso si tiene hoyitos, si no tiene hoyitos la tapa, la dejas un poquito respirando, y lo metes al microondas también, dependiendo de la intensidad del microondas, si son 3 minutos a 5, 10 minutos, ¿sí? No, y este no afecta al material. No, o sea, si es un material de silicón, no tiene por qué afectarlo, porque te digo que es igual resistente al calor, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay microondas tampoco a donde vamos a ir, podemos usar los antibacteriales líquidos. El antibacterial líquido básicamente es, vas a rociar toda la copa, y la vas a tallar, y va a ser mucha espuma, y ya cuando esté lista, llena, llena de espuma, la enjuagas, y ya está lista para usarse, va para adentro, ¿sí? Ok, muy bien. Y, por ejemplo, con los residuos, bueno, con toda la sangre, ¿qué se puede hacer? Mucha gente tal vez la tiene en inodoro o algo así, pero también he visto como que hay gente que dice que, ah, pues la tira al mar, ¿no? Y la tira a otro lado, pues, ¿eso no afecta como al ambiente o sí? No, no ambienta al ambiente, no afecta, perdón, este, no son, o sea, sí entiendo que son desechos, porque al final de cuentas se expulsa por el cuerpo, pero no está contaminado como si fueran desechos de la orina, como si fueran desechos de popó, o sea, es sangre y tiene muchos nutrientes, entonces al momento de expulsarlo se va a mezclar con el ambiente, incluso la tierra lo absorbe y le sirve para el pH de la tierra. Hay chicas que incluso me dicen, es que me da pendiente vaciarla en el lavamanos, y yo soy de las personas que dicen, a ver, el lavamanos sirve para lavarte las manos y quitarte el residuo de las heces y de la pipí cuando te limpias, o sea, para eso es el lavamanos, no es para comer, no es para enjuagar cosas, este, no sé, que vas a ponerte en la boca o cosas así, no, son para la, el lavamanos es para quitarte los residuos de cuando, cuando te limpias, entonces no debería haber ningún problema por vaciar también la copita ahí mismo, pero pues sí, y se recomienda ahí en el mismo retrete, en el lavamanos, en el agua, si no quieres dejarlo directamente en el río, haces un hoyito, porque también puedes atraer animales, digo, si estás en la montaña no vas a querer estar esparciendo la sangre, como para, ven oso, aquí ando, entonces, hacer un hoyito en la tierra y la vacías y ya, no hay problema, hay una chica que está preguntando en los comentarios, que dice que entonces se usaría ese líquido, supongo que el antibacterial, en cada cambio o cada día, el chiste de usar el antibacterial es para que la copa esté bien, bien estéril al momento de introducirla al cuerpo, una vez que la introducimos al cuerpo, la copa ya no entra en contacto con ninguna superficie contaminada, es decir, cuando la voy a vaciar, no la voy a poner encima de nada, no la voy a dejar, por ejemplo, arriba de un, no sé, de un platito, arriba de nada, no toca nada, la copa está esterilizada, solo ha tenido contacto con tu sangre y con tus manos bien limpias, entonces, como no está contaminada, la enjuagas y va para adentro otra vez, ¿sí? El antibacterial solamente, esterilizarla en agua caliente, también solo es para, para tener la copa lista al inicio de cada ciclo, entre cada vaciada, solo tienes que enjuagarla, a menos de que la copita se te caiga, a menos de que no te hayas acordado de lavarte las manos, y entonces ya contaminaste la copita, entonces ahí sí hay que volver a empezar el, el proceso de esterilizarla, pero de ahí en fuera no hace falta para cada vaciada. Muy bien, muy bien, y entonces, pues regresando al tema del lugar donde sí hay agua, entonces, como dijiste, pues se va a como hervir el agüita, pongo ahí, o la pongo en el microondas, y qué más después de eso, ya está, el agua ya hervió, y ahí está la copita, ya la dejé, ¿qué sigue? Sí, te comentaba que incluso el antibacterial, sí se requiere tener el agua, porque para, para empezar tenemos que tener las manos bien, bien lavadas, fíjate, es que, yo creo que con esto de las viajeras, que planean muy bien su viaje, sobre todo las que viajan solas, que ya son como expertas en esto, o sea, saben bien cuál va a ser todo el proceso, hay que planear, ¿dónde me voy a lavar las manos? ¿dónde voy a esterilizar la copita? ¿y dónde la voy a vaciar? Entonces, si tienes un baño cerca, no va a haber ningún problema, ¿sí? Incluso, si, si el, a donde vas a ir, tienes estufa, microondas, pues está perfecto, el antibacterial es para cuando no tienes estufa y microondas, porque la tienes que esterilizar así, que también te iba a comentar de unas pastillitas que se me pasó, y que estas yo las conseguí con la marca Meluna, pero las puedes encontrar también en cualquier farmacia, son pastillitas Milton, que es así como con el vasito, vas a llenarlo de agua, le pones la pastillita, se diluye la pastilla, y entonces sumerges la copita, vas a esperar unos minutos a que haga efecto el material de la pastilla, y ya está lista para usarse sin enjuague ni nada, ¿sí? Sobre todo en estos casos donde hay muy poquita agua. Claro, igual otra chica vuelve a preguntar, ¿no? de que, bueno dice, ¿y al final de cada ciclo se vuelve a esterilizar? Porque también, esto estaba pensando que hay un problema de que ok, ya la limpio, la esterilizo, y entonces, ¿qué se hace? Ya acabé mi ciclo, entonces, ¿dónde lo voy a poner? ¿dónde la tengo que guardar? ¿qué va a pasar con ella? Fíjate que esto depende, ahora sí que de cada, de cada una, o sea, qué tanto le quiera, no sé cómo decirlo, o sea, depende de cada chica. Yo lo que les digo es de que no importa lo que le pase a la copita, al inicio del ciclo se tiene que esterilizar, entonces, yo digo, a lo mejor eso de limpiar la copa al final del ciclo, no es tanto porque hay algún peligro con el material, sino porque no queremos que se guarde sucia, entonces, con enjuagarla muy bien y lavarla con jabón neutro es suficiente desde mi punto de vista, estarla hirviendo constantemente o estarle poniendo productos antibacteriales, también puede acortar el tiempo de vida de tu copa porque el material se va desgastando. Entonces, yo recomiendo, sí o sí la copa se tiene que introducir ya bien esterilizada y sanitizada, y al final de cada ciclo, tú decides si la quieres volver a sanitizar, aunque ya no te la vas a introducir, o si nada más la enjuagas y le pones jabón neutro para que no guarde olores y que se vea bonita, y la puedes guardar en tu vasito o en tu bolsita, las copas vienen con una bolsita normalmente, ahí la puedes guardar. Ah, ok, sin problema. Muy bien, entonces, pues, regresando al tema, con lo del agua, pues ya puede ser lo de las pastillitas, puede ser lo del vidrio. Muy bien, ¿algo más que agregar antes de pasar a la contraparte de si no hay agua? Ah, creo que es todo, no sé, si no, ahí luego, a ver qué. Ah, sí, cualquier duda que sigan teniendo, pues ya saben en los comentarios. Ah, también alguien acaba de preguntar, que dice, al momento de vaciarla solo se enjuaga con agua, pero puede ser agua de grifo o tiene que ser agua purificada. Tiene que ser agua potable, no es agua de río, no es agua de pozo, hay chicas que usan ese tipo de agua y tienen que hervir el agua para consumo, dependiendo de los recursos que tenga esa persona. Entonces, si nosotros nos lavamos los genitales con agua potable y le tenemos confianza a esa agua, podemos usar esa agua. Si donde vivimos el agua que sale del grifo está muy contaminada con mucha tierra, entonces, por tranquilidad, pues usas otro tipo de agua, ¿no? pero en general el agua potable ya debería de venir limpia, ¿sí? Pero si sacas el agua del pozo o del río, que pasa en muchas casas mexicanas, o sea, México tiene como 20 millones de familias sin acceso al agua, entonces, puedes ponerte un botellón o una botellita cerca para poder limpiar tu copita con más confianza. Claro, y es que aparte pues también está eso de que al fin y al cabo pues voy a hervir el agua, ¿no? Entonces, pues de cierta forma como que ayudaría un poco. Sí, claro, o sea, el hervir el agua, hay que hervirla en trastes que no utilicemos para comida o que no sean, este, que no guarden mucho hierro, que no se vaya a desprender el material, si pueden que sean de vidrio, de peltre también se puede, pero yo, yo recomiendo más el vidrio, pero sí que sea una ollita especial para la copita. Muy bien, entonces ahora también vamos a pasar a lo bueno. ¿Qué pasa si no tengo agua? ¿A dónde voy? Estoy alejada de todo, ¿no hay agua? ¿Qué miedo? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, ahí yo creo que entran más los antibacteriales y las pastillitas porque requieres menos consumo de agua para limpiar tu copita, también puedes, o sea, decir, sabes que en este viaje no voy a poder estarla vaciando tan cómodamente, me voy a llevar una copa con más capacidad de flujo, y a lo mejor camino todo el día y al final cuando ya esté nochecita y no haya tantos curiosos o gente que me pueda ver fácilmente, me voy atrás de las hojitas y entonces ya la puedo vaciar y hacer todo mi mere que tenga, ¿no? Entonces el paso número uno que diría yo es el llevar una copa con mucha capacidad, lo segundo es planear bien el uso del agua si puedes llevarte una botella, o la puedes llevar llena y a lo mejor en alguna parada la rellenas, pero sí contemplar un bote de agua porque sí o sí las copas reusables requieren de agua, para enjuagarla requieren agua, o sea, no puedes vaciarla y metértela con residuos de sangre porque esa sangre ya estuvo en contacto con el ambiente, ¿sí? O sea, la sangre nada más tiene que permanecer hasta por 12 horas y una vez ese tiempo hay que quitarla toda. Claro, y es que aparte pues el agua va a ser importante porque pues nos tenemos que lavar las manos, entonces pues tengo que lavar de mis manos y ya el medir y ya poder introducir el tacto para poder sacar mi copita, ¿no? Exactamente, y también quiero hacer otra recomendación de un artículo que no es tan popular, sobre todo para las chicas que ya tienen como su copa ideal, que ya, que ya encontraron así como la adecuada, también les quiero recomendar las copas desechables, ustedes me van a decir, no, bueno, pues si vengo de, voy a salir de Guatemala para Guatepeor, pero no, este, son diferentes. Siento de que ya deshice la toalla porque quiero salvar el ambiente y desechable también, no, pues, ¿cómo? Entonces, los desechables tienen también muchos beneficios, entre ellos es que tienen la misma capacidad de un molde de disco 80 mililitros, o sea, una vez que te pones la copita no vas a tener que preocuparte por estarla vaciando seguido como con un molde con capacidad, chiquita como lo son los moldes UV, como los moldes de campanita, etcétera. Otro beneficio es que si se fijan, la bolsita que tengo aquí está sellada, la copa ya viene esterilizada, no requieres agua para enjuagarla, para sanitizarla, lo que sí vas a requerir es enjuagarte bien las manos, para que pues puedas usar bien el agua, la copita, ¿verdad? pero mira, esta viene sellada completamente, y se las voy a enseñar. Hace mucho que no abría una de estas bolsitas, a ver, ¿cómo hará? Mira. Esta es, esta es la copita desechable, mira toda la capacidad que tiene, o sea. Ok. ¿Ese como qué material es? Porque se ve como plastiquito, pero se ve como medio ligerito. No es silicón, creo que es poliuretano, no estoy segura, pero también es un producto de grado médico, de hecho, esta marca se llama Soft Coop, que es una copita de Prudence, y junto con Diva Coop, es la única marca, son las únicas dos marcas que tienen el registro en Cofepris, que tienen su venta legal. Entonces, estas las puedes comprar directamente de la página de Prudence, o te puedes acercar a una farmacia San Juan, creo que se llama, y la puedes adquirir, ¿sí? Entonces son seguras. Esta copita tiene un certificado de producto médico, que para las que ya me conocen, es el certificado, el ISO 13485, es un certificado especial para productos médicos, entonces es muy, muy segura. Y... Ah, pues, ajá. Ajá. No, sí, continúa y... A ver. Y pues, como les decía, ya viene esterilizada, ya viene sanitizada, la sacas del empaque, y ya está lista para usarse, y una vez que la introduces, pues te olvidas de ella por 12 horas, y al momento de retirarla, tú decides si la enjuagas con agua, y va para adentro otra vez, o la desecha, ¿sí? Entonces, una cajita tiene cuatro discos, entonces te puede durar, te puede durar cuatro días, o cuatro meses, dependiendo si quieres reutilizar una copita de estas durante todo tu ciclo. Estas copitas no se esterilizan ni a calor, ni con antibacterial, ¿sí? Entonces, la puedes usar, y la puedes enjuagar, y una vez que termina tu ciclo, va para la basura, y se hace ceniza al final de todo su ciclo de vida, como las copas de silicón. Muy bien. Ah, es que tenía una duda, porque igual, una chica en los comentarios, y me recordó justamente con eso de que hiciste de Cofre Pris, Cofre Pris, dice la chica, había leído alguna vez que en México, no hay marcas de copas registradas ante la FDA, ¿qué tan cierto es esto? Sí hay marcas con FDA, que andan circulando en México. La FDA es una prueba, es un registro sanitario, ¿sí? Es un permiso para que el gobierno le, o sea, el gobierno le otorga a empresas y productos para la venta legal. Entonces, las copitas que tienen FDA, quiere decir que se venden legalmente en Estados Unidos. Aquí en México, lo que nos interesa, es que Cofre Pris otorgue registros sanitarios a las copas, porque quien les da permiso legal a los productos médicos, es Cofre Pris, en México, ¿sí? Entonces, sí es un show que solamente dos marcas tienen el registro sanitario de Cofre Pris, pero hay muchas otras marcas que tienen FDA y se venden fuera de México, que son, o sea, son muchísimas marcas, sí, Meluna, Orgánico, o sea, no termino de contarlas todas, pero, es una copita que tiene aprobación sanitaria en México, que es la que le otorga a Cofre Pris. Ok, y es la que dijiste que se puede conseguir con Prudence, ¿no? Así es, esta es una copita de Prudence, y, mira, de hecho aquí tengo la caja, pero, ay, la tengo muy lejos, caray. Vamos a ver, no, no la voy a alcanzar, voy a tirar todo. Mira, es que, la voy a girarla, mejor. Ok. No la alcanzo a ver. Mira. Ay, esto de aquí. Ajá, sí, ¿no? Como la moradita. Así es, negro con moradito, fíjate, que menta de que la caja bien lejos. Pero, esa cajita tiene en grande Prudence, porque, pues, es una marca que ya de por sí se, vaya, se especializa en productos, este, de salud sexual, como los condones, como los anillos, como los lubricantes, es una muy buena marca, y entonces, pues sí, esta es una marca de Prudence. Hay otras desechables también, con otros nombres, como Flex, como, como Softdisc, no me acuerdo, son varios, son varias marcas, sí, pero la que encontramos aquí en México, es con Prudence. Ajá. Y es, como dijiste, copita desechable. Es una copa desechable, bien esterilizada, pero no se puede sanitizar con antibacterial, o hirviéndola, o sea, nada más la vamos a poder enjuagar, entonces, una puede decidir, si la desechable. ¿Simplemente así con el agüita, o también puedo usar jabón neutro, o...? No creo que haga falta ponerle químicos, o ponerle nada, si va a ir directo a la vagina. La vagina tiene un nivel de pH, entonces no hay que alterar todo el flujo que ya tiene la vagina, ya la vagina sabe cómo cuidarse solita, por así decirlo, nada más no hay que meterle cosas ni contaminadas, ni con muchos químicos, ¿sí? Entonces, la copita de disco, nada más es con meterla, con las manos bien sanitizadas, y una vez que ya está llena, la vaciamos, y podemos decidir si usar otro disco, porque no tengo cómo enjuagarla, o bien, la copita de agua que tengo, la enjuago, la enjuago muy bien, y va para adentro otra vez. Y cuando termino mi ciclo, ahora sí, va a la basura. Ok. Y entonces, pues como quedamos, esto es cuando no hay agua a la mano, ¿no? Y por ejemplo, entonces regresando ahora con las otras copitas, las que no son desechables, entonces, simplemente es igual, ¿no? Yo creo, sacarla, limpiarla con el agua, que llevemos, porque tenemos que llevar una botella, y ya sería todo, simplemente. Así es, y no vas dejando, o sea, yo creo que es lo más importante, que es algo que puedes cargar, y llevar contigo en todo tu viaje, no es como, como las migas, en Hansel y Gretel, que vas dejando el tampón, mientras vas subiendo la montaña, entonces, entonces sí, no tienes que cargar con una bolsita, para la basura, por ejemplo, o sea, la vas a traer usando todo el tiempo, pero sí es muy importante, o sea, las copas reusables, sí o sí, requieres agua, tal vez poquita agua, pero requieres agua, para lavarte las manos, y para enjuagar la copa, ¿ok? Ok, correcto, y por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, todas estas condiciones ambientales, van a influir de alguna manera en la copa, tal vez, por ejemplo, no sé, cuando nos vamos de viaje, y alguna vez, ya ves que nos llegamos como, pues, a hinchar, ¿no? Entonces, eso va a afectar, o nada que ver. Fíjate que, es lo que te comentaba, al inicio, no hay una copa menstrual, que sea, como exclusiva, para cierta actividad física, como que, para ser, una copa para sentirnos bien, o una copa para que resista más a ciertas cosas, o sea, la copa que escogimos, es porque cumple con nuestras características, con la fuerza de nuestro suelo pélvico, nuestros músculos, con, sí, o sea, con nuestra capacidad, entonces, no afecta en nada, si estamos, este, de buen humor, de mal humor, si vamos a practicar a lo mejor natación, si vamos a practicar montañismo, o sea, la copita se va a quedar en su lugar siempre, o sea, ella va a cumplir su función, va a ser su tarea, y ya depende de cada uno, ¿no? como andemos de humor, pero no afecta en nada. Sí, no va a raspar ni nada, ¿verdad? O sea, de que hoy me voy a poner a correr, o ay, voy a levantar mi pierna, porque voy a escalar, o sea, no va a raspar, simplemente se queda ahí. Exactamente, la copita va dentro de la vagina, y los labios, mientras la copita está puesta, los labios están cerrados, ¿sí? Si la copita se te asoma de entre los labios vaginales, o sea, si se te está asomando, quiere decir que no escogiste el molde, adecuado para tu profundidad vaginal, por ejemplo, que cuando, que no te hayas medido, y resulta que tienes 4 centímetros de profundidad vaginal, y te compras una copita de 5 o de 6 centímetros, ¿qué va a pasar? Pues la copita, va a estar así, o sea, con la actividad física, el vientre, el cervix, van a estar queriendo empujar la copita hacia afuera, y entonces sí podemos tener cierta molestia, ¿sí? Entonces, las que son primerizas con la copa, y tienen planeado un viaje, practiquen bien con su copita unos ciclos, antes de rifársela, y poner la prueba así al 100, o sea, conozcan bien su copita, y vean si realmente se acoplaron al tipo de molde, que mira, qué bueno que tengo esta copita de aquí, porque no tengo el empaque, pero este es uno de los pocos moldes que se puede plegar, y es como que la traigo en la bolsita del pantalón, la traigo así en el monedero, tiene su estúdio, así súper chiquito, así también redondito, para que no te moleste el estarla cargando, y es uno, sí, o sea, hay muy poquitos moldes que son así plegables, yo conozco esta, que es la Lily Compact, y hay otra que es francesa, que pues sí, también depende mucho el molde, qué tan cómoda va a ser cargar la copita. Sí, claro, porque pues como, y al fin y al cabo, no sé, soy mochilera, y traigo un montón de cosas, y luego tener, por ejemplo, eso de, uso tampones, entonces tener que cargar con mi caja, de miles de tampones, porque me voy a ir un montón de tiempo, y entonces, y pues, o sea, esta copa que la puedo plegar así un poquito, y ya la guardo, y aparte pues también, eso, ¿no? Algunas pueden venir con, no sé, su bolsita o algo. Sí, justamente a eso me refería, con que, mira, la copa la verdad es que en ninguno de los casos va a ocupar mucho espacio, pero hay marcas, por ejemplo, que tienen la bolsita, para que tú la andes cargando así, y entonces, sí, a lo mejor dejaste las cosas, dejaste algo, no quieres cargar con nada, con tu mochila, algún viaje. Ajá, sí, claro. Entonces, este tipo de copitas sirve mejor, porque la traes en la bolsa. Ajá. Sí, y ya, perfecto, y no afecta a su forma, ¿no? Simplemente es como, está diseñada así para que sea compacto. Así es, sí, no se desacomoda, no afecta en nada. Muy bien, y también hay que tener otro tipo de cuidado, o sea, de que no se raspe con no sé qué, o sea, hay que, hay otras medidas para cuidar mi copita cuando la traigo en mi mochila, en mi maleta. Pues el material de porcilla es muy resistente, es material de silicón, no es material, mira, la copita esta a lo mejor sí puede generar cierta inquietud de que ande por ahí suelta, pero las copas de silicón no, o sea, estos, con que la tengas guardada aparte, o sea, no la tengas cerca de tu navaja o algo así nada más. Ah, Uh, pues, bastante bien, ¿no? Algo que quieras agregar también de esto de cuando tengo agua, cuando tengo agua, alguna otra condición en el viaje. Sí, o sea, yo creo que no le tengo que, no le tengo que recordar mucho a las chicas que ya se dedican a viajar, porque son expertas en estar planeando bien su viaje, entonces nada más quiero reforzar que sí se puede viajar con la copa, sí podemos tenerla hasta por 12 horas, o sea, que si llegamos a una ciudad, llego al hotel, me la vacío en el baño, y luego salgo, hago todo mi tour, 12 horas, y luego regreso al hotel y la puedo vaciar, o sea, no hay ningún problema al estar viajando con la copa, con la copita, y cuando no tenemos acceso al agua potable, tenemos que planear cargar el agüita para lavarnos las manos y enjuagar la copa, en caso de que no queramos usar los desechables, digo, porque también quiero recordar que, o sea, esta copita, a lo mejor, o sea, son 80 mililitros y te va a aguantar 12 horas, ustedes hagan la cuenta, sobre todo las de flujo abundante, cuántos tampones necesitan para cubrir, o sea, a lo mejor sí sigue siendo desechable, y no me late tanto la desechable, si ya tengo una reusable, pero no voy a tener dónde esterilizar la copa, entonces, es una buena opción, y está la tranquilidad de que a lo mejor ocupo uno en vez de seis desechables, o en vez de cinco, ¿no? Entonces, también tiene sus ventajas la copita desechable. Sí, claro, y aparte, la copita no afecta, digamos, como en condiciones de calor, porque, pues, está todo esto de que, pues, estoy, no sé, en el desierto, estoy allá en la sierra, y me pega todo el sol, y, pues, empiezo a sudar, ¿no? Entonces, pues, el problema puede ser que con las toallas, pues, ya que está ahí, estoy llena de capas de ropa, y luego está la toalla, y está sudando, y, pues, me puede dar alguna infección, o todas esas cosas, ¿la copa también tiene algún problema con eso, o? No. si hace demasiado calor, y estoy sudando. Mira, ya de por sí, nuestra temperatura es muy alta, o sea, no cualquier producto se puede introducir. Entonces, tiene que ser un producto que aguante mucho el calor, porque va dentro del cuerpo, y el cuerpo tiene una temperatura muy alta. Entonces, si a nosotros nos da calor, que con el ambiente que esté en 32, 35 grados, imagínate el cuerpo con 37, 38 grados, entonces, las copas ya de por sí son un producto médico, que son para uso interno, es un producto de silicón grado médico 2, ¿sí? Entonces, no afecta nada el ambiente, porque ya de por sí están resguardadas, están guardadas dentro del cuerpo, y el cuerpo tiene altas temperaturas, y reforzando lo que dices, o sea, la copita va dentro de la vagina, y tú te olvidas de ella, y en cambio con las toallas, incluso las toallas reusables, y los calzones, al tener el contacto, la vulva, con la parte húmeda, pues, pues, a lo mejor no llegas a tener infecciones, y te la estás cambiando constantemente, pero sí puede llegar a irritar, hacerte estar pullido, hacerte algún problema en la piel, ¿no? Entonces, sí, con la copita te vas a olvidar de la regla, no la vas a sentir durante tu viaje. Claro, y es que, pues, el problema con las toallas es la cantidad de químicos que tienen, ¿no? De que hace poquito, creo que sí se hizo como todo un boom, de que empezaron a hablar de los químicos que contienen las toallas, de asbesto, y otros componentes, entonces, pues, la copa, como dices, tiene, como dijiste, de grado médico, eso también, ¿qué significa de silicón grado médico? Mira, el silicón tiene tres grados, es el alimenticio, el médico, y el quirúrgico. El grado médico, el silicón grado médico, es el que encontramos en artículos de cocina, en artículos así para tener en el ambiente, ¿sí? Reciten al calor, pero son para tenerlos en temperatura ambiente. El grado médico son los que resisten mucho el calor, y que son para uso interno hasta por 30 días ininterrumpidos. La copa se usa solamente 5 días del mes, y de forma ininterrumpida hasta 12 horas, pero la copa está en esa categoría, ¿sí? De que se quede en el cuerpo, así, se puede quedar un pedacito, o sea, hasta por 30 días, y no nos afecta, ¿sí? Y el grado quirúrgico son para los artículos, son para los productos que se quedan de 1 a 10 años dentro del cuerpo, como las prótesis, como los implantes, es un grado quirúrgico, es todavía para que se queden más tiempo dentro del cuerpo. Entonces, cuando decimos que una copa es un producto médico grado 2, es un producto con un material seguro para el cuerpo, que se puede quedar, o sea, sin problema, todo el ciclo menstrual, ¿sí? Muy bien, y yo creo que sí, ya como para finalizar, hay otra pregunta, también, este es como un extra de todo esto de lo del viaje, que creo que es muy polémico también, como de hoy, ¿qué voy a hacer? Porque dice que sí podemos tener relaciones sexuales con la copa. Sí y no, ahora sí que, sí, sí me lo preguntan seguido, fíjate, hay marcas que insisten en decir que no hay problema con usar la copita menstrual sin importar el tipo de molde, hay moldes que tienen esta forma, hay moldes que tienen forma redonda, o forma plana, o sea, pero una vez que está en la vagina, y tú quieres, o sea, y quieres que el pene pase por aquí, una, o el, se puede picar el ojo, por así decirlo, o en el caso de las copas, que, en el caso de las copas, que no afecta nada el golpeteo, de todos modos, el aro está golpeando el cervix, está teniendo contacto, y eso puede generar, nos puede generar dolor o molestia, entonces, para las, para las que quieren tener relaciones durante su ciclo, yo recomiendo únicamente los moldes de disco, son especiales para eso, el aro no está en contacto directo con el cervix, ¿sí? Y el cuerpo es súper, súper delgadito, súper delgadito, mira. Claro, sí, para no pegar con el, con el salito. Exactamente, no afecta en nada, sí, no sirve como anticonceptivo de barrera, chica, la que quiera tener relaciones, este, segura, también tiene que usar condón el hombre, ¿sí? Porque el pene va a tener contacto con la vagina, solamente, que va a retener la sangre menstrual, en el fondo, cerca del cervix, ¿sí? Pero, hay que estar seguras, entonces, siempre va a haber. Claro, sí, claro, protección siempre, ¿no? ¿Algo que quieras agregar? Porque, sí, ya antes de terminar, sobre el tema de la copa viajera. Pues, sí, yo creo que nada más es recordarles que, que sí se puede, siempre hay forma, no le tengan miedo a la copa, no le tengan miedo a viajar, teniendo la menstruación, pueden viajar, conocer el mundo, practicar actividades, y, pues, la menstruación no tiene que ser un impedimento, solamente tenemos que conocernos, conocer las alternativas, que tenemos, y animarnos, o sea, anímense chicas. Sí, claro, con todos estos millones de beneficios, yo creo que sí, muchas se van a animar, y, pues, creo que sería todo, ¿no? Por hoy, creo que fue una plática muy productiva, y, pues, qué bueno, ¿no? Que pudiste explorar tú también este tema, grandes las voces, porque no habías tenido una oportunidad como tal, entonces, pues, creo que ya, ¿no? Podemos despedirnos, gracias por acompañar, por acompañarme en este live, me aclaraste demasiadas dudas, espero que a la audiencia también, y, pues, sí, creo que sería todo, entonces, sí, otra vez, muchas gracias, y espero poder interactuar otra vez contigo, también pueden ir a tus redes, ¿no? Copa Menstrual MX. Sí, adelante, chicas, las que sigan teniendo dudas, con gusto, yo asesoro sin cobrar, luego me preguntan, oye, ¿cuánto me cobras por asesorarme? No cobro nada, chicas, la intención de estas pláticas es mejorar la calidad de vida de las mujeres, incluso la de aquí, la de mi querida amiga presente, que todavía no se anima con la copa, o sea, yo quiero, yo quiero mejorar la perspectiva de la menstruación, ¿sí? Entonces, anímense a preguntar, incluso le pueden pedir a Menstruación Digna que hablemos de otros temas, y yo con mucho gusto regreso a platicar y resolver dudas. Claro, sí, también la cuenta de menstruación, estamos, somos todo oídos, pueden mandarnos mensaje, pues ahorita nada más estamos simplemente en Instagram, Menstruación Digna, y pues sí, aquí estamos por cualquier duda, también pues podemos volver a interactuar, y pues sí, creo que sería todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, y pues, hasta luego. Adiós.